La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Informática y del Parque de Innovación Tecnológica, dio por concluido un fondo sectorial Conacyt y NEGI, denominado Uso de Deep Learning para el reconocimiento de especies vegetales de México a partir de imágenes tomadas con dispositivos móviles. El doctor Arturo G. Rendón, investigador de la Facultad de Informática Culiacán y responsable técnico de este proyecto, explicó que este programa nace por la necesidad de identificar la flora que existe en el país y mediante un programa informático que a través de una fotografía detecta la información de la planta, así como su zona geográfica a la que pertenece. En este fondo sectorial Conacyt y NEGI, NEGI tenía una demanda, una necesidad. Básicamente la necesidad de NEGI era conocer la flora mexicana, es decir, conocer las especies que hay aquí en México. Y para ello solicitó este proyecto, el cual consistía, por un lado, tener una base de datos de imágenes de especies de plantas georreferenciadas y además tener un modelo computacional basado en inteligencia artificial para la clasificación de esas especies de plantas. Refirió que los fondos sectoriales son fideicomisos donde participan diferentes dependencias e instituciones para la generación de proyectos de investigación, conocimiento científico y desarrollo tecnológico. En este proyecto no solamente participó la Universidad Autónoma de Sinaloa, también participó CIDIR, Durango, y también participó la Universidad de Sonora. Ellos participaron básicamente en la recolección de especies de plantas en la parte noroeste del país. Y nosotros aquí en la Facultad de Informática, junto con el Parque de Innovación Tecnológica, fuimos los que nos encargamos de, básicamente, de cumplir con todos y cada uno de los requisitos de este proyecto. El Dr. G. Rendón dijo que este proyecto llegó a su término formalmente en el periodo 2017-2022, motivo de orgullo para los responsables de este trabajo innovador, así como estudiantes de la Licenciatura en Informática, de la Facultad de Biología y de la Maestría en Ciencias de la Información, y el investigador de la máxima casa de estudios sinaloense, Dr. Inés Fernando Vega López. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa